¡Hola, amigos! Conoce a Steven Universe. Es su verdadero nombre. ¡Universe! Es un chico mitad humano, mitad mágico y 100% torpe. ¿Quién es? Tengo una guaflera de hierro. Su lado humano y torpe viene de su papá, quien posee un lavadero de autos pero que solía tener una banda. Su lado mágico proviene de su madre, que fue una de las Crystal Gems, un gran equipo de chicas estupendas que son guardianes de la humanidad. Eso hace de Steven... ¡Soy una gema! Sí, una gema de cristal también, con un poco de... poderes interesantes. Perla cuida todo el tiempo a Steven. Es hábil con las armas y siempre piensa que lo sabe todo. En otras palabras, es como tu mamá. ¡Sal de ahí! Garnet es una superfuerte hermana feroz y grande. Quiero decir, ¡grande! Y finalmente tenemos a Amatista, una chica intrépida, fuerte, divertida, a la que le encanta causar problemas. Hay alguien así en toda familia. ¡Ya estoy aquí! Solo hay un universo con tanta acción, caos y risa. Steven Universe por Cartoon Network.